Muchas gracias, senadora presidenta, es que me da calor la tribuna. Espléndida gira del compañero presidente López Obrador, gigante se vio en tres días y medio, estuvo en Guatemala, Salvador, Honduras, Belicia, haciendo acuerdos favorables a estos pueblos y cómo le arde a la derecha que el compañero presidente se plante exigiendo respeto a la soberanía e independencia de países hermanos de América Latina, desnudando la hipocresía de Estados Unidos que ha apoyado a dictaduras militares como la de Pinochet que derrocó y asesinó al presidente Salvador Allende, como la de Videla en la Argentina, como las de Uruguay, de Brasil, de Colombia, de Perú. Podría seguir una larguísima lista de Somoza en Nicaragua, en el Caribe, a los peores gobiernos infames, asesinos, represores, violadores, contumaces de derechos humanos, no sólo en América, sino en el mundo. Y ahora resulta que Estados Unidos, que quiere asesinar a Sánchez por ser un periodista libre, está preocupado de los periodistas. Es el colmo de la desvergüenza y es correcta y dignísima la posición del compañero presidente cuando dice no iré si vetan a algún país hermano. ¿Qué derecho tiene, aunque la reunión sea en su territorio, de vetar a la representación institucional de pueblos como Venezuela que van y le compran petróleo? Ah, pero no quieren que vaya a la Cumbre de las Américas, son simpáticos los estadounidenses y mucho más simpáticos los lacayos que vienen aquí a defender lo indefendible. Y miren qué curioso es movimiento paniaguado. Dicen que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles es un elefante blanco, que no funciona, que está ahí parado y ahora lo quieren hacer responsable de un casi accidente que hubo en el aeropuerto Benito Juárez por la saturación. Es el colmo de la desvergüenza. Han saboteado esa obra monumental que está llamada a ser el aeropuerto más importante no sólo de México, sino de América Latina. Hubieran querido que el accidente se consumara. Estoy convencido que están detrás la derecha con el crimen organizado de los asesinatos a mujeres y a periodistas. Estoy convencido, lástima que no lo pueda demostrar. Su nivel de perversidad y de odio al pueblo da para eso y para cosas mucho peores. Y ahora vienen aquí a criticar el rediseño del espacio aéreo. Les voy a recomendar, se los regalaría, pero no me da la gana hacerlo, desperdiciar mis recursos, pero lean la cancelación de Jiménez Espriu. Hace pedazos técnicamente el por qué no debió haberse construido el aeropuerto en el lago de Texcoco, demuestra los negocios que iban a hacer al cobijo del remate de los terrenos del aeropuerto Benito Juárez y el crimen ambiental que implicaba secar el lago Nabor Carrillo y construir un aeropuerto en el lago de Texcoco, que es el vaso regulador. 60 mil millones de pesos costó la construcción de dos pistas sin terminar en el aeropuerto del lago de Texcoco y el Felipe Ángeles 75 mil millones completo, que es una maravilla de obra. Cuando quieran los invito a que la recorramos juntos a ver qué críticas pueden hacer. Termino planteando qué desvergüenza que miembros de esta permanente y de esta soberanía, que digan que defienden a los periodistas, hayan celebrado el ataque a Vicente Serrano, cobarde, vil, artero, que lo promuevan, que inclusive haya legisladoras traidores al pueblo de Sonora y que digan que mejor ni se lo encuentren públicamente, porque así le va a ir. ¿Qué pasaría si cualquiera de nosotros, legisladores varones, dijéramos algo así? Muchas gracias, diputado. Ah, como va a terminar mi tiempo, termino diciendo, ¿qué pasaría si un senador varón le dijera eso a una periodista? Estaría liquidada su carrera política, pero como es la hipocresía de la derecha, se tolera y se alienta, son de una desvergüenza monumental. Muchas gracias. Gracias, senador. Gracias, diputado.